Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero hacer un proyecto que aún no sé muy bien cómo va a quedar, con estos papeles de One Canoe Two, que se llama Golden Rock. Y son papeles veraniegos, pero con tonos muy tenues, amarillos, tierra... Yo he seleccionado tres cartulinas distintas, una en amarillito, una especie de marroncillo y la cartulina craft que utilizo siempre, aún no sé cuál voy a utilizar, a lo mejor las utilizo las tres, no lo sé, en el lomo pondré papel tibet, y luego la colección, os la voy a enseñar. Antes os comento que, al mismo tiempo que la colección de 6x6, me cogí esta hoja de etiquetas, porque las etiquetas que aparecen en la colección, pues son muy pequeñitas, como para que tengan la entidad, que yo creo que se merecen, porque son preciosas. Ahora os enseño hoja por hoja, y nada, vamos a hacer un algún pequeñito, pero eso sí que lo sé. Bueno, pues os enseño el papel. Yo he seleccionado dos,employees y tengo que de ветrar del papel. y aquí son los meses naturales. Yo he creído que lo sé, las etiquetas que van a hacer un pequeño marron слadón aquí. Te voy a enseñar y hacer un poco más dulce de para vender este proyecto. También han cerrado suprochennero pero lo sé por ello. Yo he decidido que esté un formato de pues momentos de las etiquetas que aparecen en todas las piernas. Yo me hecéisworld, fairkulando y firmamento de las luces. manaensa de los desiert Grandma Creo. Así es como sería la primera hoja, estaría sujeta por aquí al lomo, sujetaría estas dos piezas, que son las de una hoja cortada por la mitad, exacta, bueno aquí exacto poquito, más o menos. Vale, iría sujeto por aquí y entonces tendríamos, abriríamos aquí, aquí tendríamos una sola pita que también podría ocurrir esta parte, vale, y luego aquí iría lo que es la sujeción al lomo y aquí tendríamos un pequeño bolsillo y esto es liso. Y haríamos tres iguales que estos, os voy a dar las medidas de como lo he hecho, cojo la hoja, marco a 15,2 y la divido para tener dos partes iguales. En la exterior del librito, marcaríamos, a ver, por la parte, bueno da igual, unas van a irán por dentro, otras van a irán por fuera. Marcamos a, como no tengo, sabéis que la escorpal tiene medidas cada medio centímetro al principio, luego cada centímetro, luego tiene marcas de tarjetería, en fin, un cacao. Pero se puede marcar. Entonces, me pongo en el 1 en vez de en el 0 y marco a 16, que me salen los 15 centímetros. 15 centímetros, con lo cual me da dos mitades de 15 y 15,4. Esta es la parte exterior, la parte más larga, la dejaríamos hacia detrás. Y con la otra haríamos marcas, lo vais a ver al revés, pero os hacéis la idea. A 11 centímetros, que sería la superficie para poner una de nuestras tarjetas de la colección. Luego mediríamos, aquí me ha quedado el pliegue de 14,85, que es la marca del corazón de la escorpal. Y esta parte la dolaríamos hacia atrás, que es lo que nos va a generar el bolsillito, junto con esta parte externa. Vamos a ver, así. No, al revés, así. ¿Qué ves? Aquí tendríamos Esta parte, que podría tapar esta, y lo envolvería. Tenemos esto aquí, y esto lo envolvería aquí también. Y luego tendríamos aquí un bolsillito y su parte última. ¿Vale? Pues hacemos una tercera. ¡Gracias por ver! Ahora voy a dividir las tarjetas La parte de atrás también es súper bonita Y voy a, como en principio No sé si pondré las seis Casi seguro que sí Pero voy a dividirlas Y ya veremos cómo voy colocando Voy a empezar a pegar los papeles Algunos habrá que cortarlos, otros se quedarán como están Menos un pelín Y eso es a gusto, iré haciendo combinaciones Que nos apetezca a la vista Por el alto que le he dado a las páginas Tengo que cortar un poquito las tarjetas Para que entren bien en Su paginita Entonces voy a cortar Algunas por arriba y otras por abajo En función del diseño Y empezamos a pegar Para pegar los papeles al álbum Voy a utilizar cinta de doble cara Para la base Y un bordecito de taqui alrededor Y un bordecito de taqui alrededor Y un bordecito de taqui 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 Y ya está. Para ayudarme a pegar correctamente el papel, dibujo una pichita indicando la dirección. Y ya está. 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 Y ya está.